Yo debí ser rano cortarme las vainas Cuando ante los halles de una copla Pusiste en vilo mi carne morena Con una palabra que no conocía A la vida te escucho la copla, ¿eh? Voy a ganar, voy a ganar, pero me voy a voltear Para aprender Cuando con tus ojos mirando a los míos A ti y a ti Ay, dame el limón de amor de dolores Qué bonito, por favor Dame la porcaría Pone en mi cruz una flor en dolores Que Dios te lo pagará Si no me niegas en mi serrana Que la cuesta de babas Ten piedra esa maritana Es buena, ¿eh? Ay, esa es la gracia de Dios No te da que nada de ti Ay, dame limón de amor de dolores Porque me voy a morir Porque me voy a morir Ay, dame limón de amor de dolores Ay, dame limón de amor de dolores Porque me voy a morir ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ay, dame limón de amor de dolores 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 y para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y tan aquella que tú serás, como la falsa monalla, que de mano en mano va, y ninguno se la cae. Que de mano en mano va, y ninguno se la cae. Que de mano en mano va, y ninguno se la cae. Que de mano en mano va, y ninguno se la cae. Que de mano en mano va, y ninguno se la cae. ¡Vámonos! 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 Y hasta los ojitos los tienen morado de tanto sufrir Un maldito pernés que por su culpita de ancianita nunca fue a tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios es la crucecita que lleva a cuenta María ¡Ay, María de la Hoa! 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 Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de... ¡Ay, María de la Hoa! ¡Ay, María de la Hoa! ¡Ay, María de la Hoa!